Ah Entras a mi directo y le vas a dar like, si no te cae rico un dragado Y este bot? Es noter Si Nada, se mantiene lo que sea Y muy buenas a todos todos por api, monjaquipepidag 677 En un empleo directo que es minecraft Gordito, dale, estoy en directo Bueno, jugamos un pvp Pero... Dale, gordito Que tenes miedo? No se rara Bueno, dale Dale, estoy duro Dale, gordito Habla, estoy hablando Se va a desarramar de prueba Muy bien ¿Y el bot de tu prima? No se lo pone a hablar por juego Yo tiene el juego ¿Dónde está la idea de tu primito pelotudito? No se lo pone a hablar por juego Yo tiene el juego No, ¿que la otra pasó? No Yo tengo que ser un bols*** Mira, donde está la idea de tu primito? Mira, donde está el gordito de tu primo? Mira, donde está el gordito de tu primo? ¿Porque tengo mi vida? ¿Porque tengo mi vida? Me puse su vez Bueno, a ver, también lo son 90 ya son Bueno, a ver, también lo son 90 ya son Pero mira, a ver, espera No, estoy bien, tu tiquito gordito No, estoy bien, tu tiquito gordito Listo, cuidado ¿Ego me ves? Mira, ¿estás viendo mi directo? ¿Ego? ¿Estás viendo mi directo? ¿Ego? ¿Estás viendo mi directo? ¡Grafa! ¡Ale, pego! ¡Ale, pego! ¡Ay, se pegaba eso! ¡Ay, se pegaba eso! Entrá en mi directo y mirá lo duro que estoy viendo El susto, hijo de puta, de seguro duro, o sea, 87, 90 seguidos me lo plicaba con... No, mirá el directo Este es el bloque, tío Es que da igual Para mí seguido Así le pido, amigo Mira el directo, gordito Y atrasalo por... Es que es el gordito de tu primo que se da igual a mi vida ¡Ego gordito, knocker! Ego gordito, knocker ¡Para-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Andame directo, andame directo, andame directo, andame directo, amigo Esperá, te estoy yendo, gordito Amigo, fui harto, pero, amigo Esperá, gordito No, 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 cicla ¿Qué? Bonito, oh, no, no, hijo de puta No, sí, sí, por favor, ok, ok, ok No ¿Con qué franco? ¿Con el de caso? ¿Es con franco de caso o no? No, pues, ¿qué puedes? Me tiran a mila Dale, uno, ¿para qué quieres practicar un ojo? Si eso se cae en todo, es nada, por favor A ver, te quiero afazada Es un bot del directo de Facundo Vengan a mila y le ganan un pvp Vos, eh, Fats, Wolf ¿Qué? ¿Métete a mila y te me ganan un pvp? Ah, te rompo el cole Dejate el juego de tantito Dale, metete Dale, dale Dale, dale Esperá, gordito, estoy iniciando Gordito, qué pendejito pelotudito Mami Tranquil, bancarbo Caraculo, bonita Eh, ya con el carro un vehículo ya le lo pedí perdón ¿Con trampa o sin trampa? Sin trampa Ah, qué bonito Dale A ver, estoy un toque duro, así que no se ve Uy, muy bueno nosotros que digamos, eh Uy, pero son malas Yo también he morido Abro o no abro, abro o no abro Abro o no abro Abro o no abro Ah, te mato o no te mato ¿Qué pasó, eh? Eh, 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 malo de mierda Eh, 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 eh Ah, maleta ¿Qué pasó, maleta? Eh Te mata loco Te mata loco Te maté en un bosco Te maté en un bosco Te maté en un bosco Ah si, lo voy a pegar en un bosco Ah si claro, tengo que... Oh, pará Te lo tomé en un bosco Ah No Que paso maleta eh Eh Estoy practicando con vos ni quiero jugar Se te rompo el culo boludo Nada mira si pego boludo Juego de este juego Te quedas con 20 de vida Dale si no me tocaste en las dos partidas boludo Dale Dale marica Dale Dale ¡Listo! Esta es a 40 Bueno dale Ya que se esta mu... Ay por ahí no me toqué Me tenés ahí No no me tenés ahí ¿Sabés por qué no me tenés ahí? A ver Soy malardo boludo Ay Te comiste bien tu me senador ¿Por qué no me tocaste? ¿Sabés porqué? Porque soy malo y yo ¿Qué malos que sos, boludo? Son muy malos, patas Rata, te vas a usar solo Dale, boludo Dale, dale, te juego con otra día Te juego con otra día 68 Dale, ¿cuánto más? Listo, dos de vida No vi en la aguanta Puedo que recorrer el Franco Ah no, son malísimos Puedo que recorrer el Franco A ver, Raticate Evo, mirad que he comido esto, que va a subir a Youtube, eh Así que... Yo que vos... ¿Qué me importa? ¿Abusador? ¿Abusador de qué, gordito? Estás malísimos Estás malísimos ¡Gordito sos vos! Seguro que tenés la panza más grande que una cituna Y tu panza también es más grande que una cituna, gordito No, con la toalla no creo No, con la toalla no creo No, ni duda No, tiene que romper, boludo Ah, te mato con dos de vida Paleta A lo de mierda Mmm, como no creo Mmm, no sé ¿Quién tiene 7 kills? O 5 kills Yo así creo Mmm, lo dudo, eh Ni 390 se que puedo hacer Ay, que malo que sos, boludo Otra vez a nuevo escobar, boludo Vaya pila, boludo A ver cómo dejamos tu canal No sé, no tengo muchos suscriptores Pero, este, está en directo y bueno Si quieres seguime ¿Cómo? ¿Soy malo en Fortnite? Según vos, si soy malo te estoy ganando, eh Me llamo Paxido A ver, si lo empiezo A ver, si lo empiezo A ver, si lo empiezo ¿Y qué pasa? Me llamo ¿Y cuánto asustenés? 6 A ver, si lo empiezo Ayer empecé Bueno, me enteré Bueno, me enteré No, no, no Yo no hago tantos directos O sí Y hacés directos siempre y todos los juguetes ahí con servicio Porque cosas Siempre Para, pero vos hacés cosas así nomás o privadas No, no, no No, no, no Y en todos los directos tengo que ganarme Sí, sí En todos los directos gano uno No, no No, no No, no Y ahora cuántos están expectando Eh, uno No sé Que eso, que es el que está conectado a vos ¿Cómo no te entendés? El que está viendo el video, sos vos el que está conectado O el que está, o el que está acá Es un amigo No No, porque ahora mismo se está escuchando ¿Cómo no es que tenés eco, boludo? Bueno, yo tengo algo, no sé Uno de los Y hoy es muy probable, muy poco probable Ay, qué malo que es eso, boludo Está grabando todo, Ibai Dios Y vos cuantos escritores tenés No tenemos canal 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 Tienes que tener Sí, así ¿Por qué? Sí, pero sí, dos Tienes canal Aunque no suba vida, tiene canal ¿Qué? Que aunque no suba vida, tiene canal Uy, qué malista, boludo Vaya, buscar el canal Vaya, buscá el canal ¿Te lo haces 100, Paco? ¿Cual? No hay un tirado No hay un tirado Me puede de bolo Un tirado feo Con flanco ¿Cómo? Al fin 3 kills tenes, boludo Te paso por 7 Dale, buscá el canal No lo tengo No lo tengo Eh, son muy malos Pasta ¿Y si yo me juego solo con Franco? Yo solo con Franco Si Si eso es un rato, boludo Ve que tengo aguas Eh ¿Qué? ¿De qué temporada jugas? Yo, de la pasada ¿De la cual? De la pasada De la 10? Si ¿Cuántas esquinas tienes? 9 ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Cuáles esquinas? ¿Cuáles esquinas? ¿Cuáles esquinas? La... Me decía Juego de la... ¿La la 7? Bueno, 8 8 8 7 pero casi como termina Ojo ¿Qué? 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 Me trafes otro... ¡Pepa! Pérez este es el avión Pero, voy a no... No, voy a... No, voy a... Me gusta... No, voy a... No, voy a... Vaya a... No, voy a... ahora vea 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 ahora la radicula y por que tu amigo no lo comparte como? tu amigo no lo comparte que pasa? el directo por que no? por que no? vos jugas de la temporada 1 no? no de cual? de las 7 si quieres mirar directo te muestro la cerradita de la victoria que tengo si me las mostras si me las mostras pero miras si no van a hacer una cintura de esto con toda la victoria de todas las cosas además de la temporada 6 de arriba cuando se empezó a poner la tabla lenta no de lado si junto que me pasa no 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 le rompo el culo me da la ponete de meta no tengo la vida ya te acepte la zona de la tiquilla y 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 para que desactives la cosa de para que desactives cambiar la contraseña tienes que tener la contraseña o sea me acabas de mentir bueno seno ben seno ben seno ben ben seno ben seno ben seno ben seno ben 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 ah ben ben detes ben flame seno ben seno ben 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 Voy Me puso, mira Maleta eu, mira el directo, rata eu, bota Me puso eso Pa Que? Pa la comida Puta maldita Seno, venda seno, pero Oh no, salí La puta madre Chora Me accedió No, me das Ven ¿Por qué me pediste cuando te invite? ¿Me invitaste? Si Bueno, te invito otra vez Cosa Me dijeron que Me expulsaron Me expulsaron porque Les dije que invito a uno más Y ellos invitaron a otro Y después Dijo uno de sus compañeros Deja de invitar a otro Y cosa Y les echaron Y me echaron Porque son malísimos No, es el video A la vez lo confío Menos al cosa Al piloto Metiste mi directo Y compartilo con tus amiguitos esos Tengo uno Que seguro que es de tu nivel El de rampo el culo, dale Que es una amiga de mi hermano Ah, dale, me sale Me parto el culo Mañana si esta conectado le invito Y hoy? No esta Bueno, vamos a abrirlo Si se conecta Si se conecta Me conecta después Le invito ¿De que temporada jugamos? Eh, las 7 No te copias con el Brian Es lo mismo No te copias con el Brian Es lo mismo No te copias con el Brian Dale, ahora lo encontramos No entiendo Mi mero Y me ponen M-m-m-m-m-m Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy amigo. Sigo. Econocerente. Incanturado. Mũálame. Mũálame. Al punto. Vuelve a la central. Amigo. Volve a la central. Monoник. Vuelve a la central. Sigo. Mono koll Eyes. Amigo. Y mira, vení a esta isla que yo te voy a decir, vení, mirá, eh, espera, vení acá. Ah no, acá no, enfrente, enfrente. Me voy a comer. No, no, para, 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 ¿ya? Vení a esta isla, entra, entra, entra. ¿Ya están jugando acá? ¿Quién es este? Ah, qué re re re. ¿Alguien estás en la isla? ¿Alguien estás en la isla de esta? Sí. ¿Qué re 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 Sos malisimo, te adoptas de los que no tienen armas. ¿Qué? ¿Qué? ¿A comer? Voy a comer, ¿qué? Hola, GRR. ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¿Quién está jugando? El trofilo Te juego un pp Yo no tengo el pelo como yo, así que Capoeira fuerte Igual estoy durísimo y aparte si me la hago pero bueno, no importa Eh, no estás, bro No, es malo Eh, metete así te mato como siempre Eso, eso Que hijo de pp Ah, amigo Te hace que cancha otra vez ¿Lo viste no hay? No Pero mirá que si durás, ¿no? ¿Lo viste no hay en directo? ¿Cómo? No, sí, me había fijado Uh, amigo Manca que me está saturando el sonido de este coppe de orto Manca que me despacho Nada más agarré ni la jopeta de alto, ¿verdad? Ah, intentaba agarrar la jopeta y me llevé el coppe A ver Con trampa o sin trampa Eh, ¿cómo? ¿qué era? Seguramente me vas a matar la trampa, ¿no? Bueno, dale, dale Dale, dale Ya hace lo que se puede Estoy duro, no, no juego, bro Pero ya no juego a esto Dale, agarrar el puto Era broma, boludo, dale ¿Cómo se hacía esto? Ah, ¿era así? Estoy re duro, no, amigo, era esto Me toqué Ay, no, me caí Afa, afa No, bro Hijo de puta 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 Que has tirado Juego de mierda Play No Matalo, matalo Me comí tu trampa Ah, casi ¿Por qué le pegaba en la rodilla? Te pegaba en la rodilla fuerte Si miras el directo, bajé y me comí la trampa A ver Uy ¡Vau! Pero, ¿vos has pedido? ¿O crees que le vas a tener? Sí, dice que en tu casa de esa va a estar Manca con carne a dos segundos que buscó a dos En cosas que... No, acá Dice que va a estar, supuestamente, ya yo carretera ¿Quién es? Chau cabrera, pelotudo A esta mierda No, Stati fue Espera, vanca, 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 quiero ver algo Uh, lag, lag, lag A ver Uh, sí, a ver Uh, sí, a ver Uh, sí, a ver Uh, sí, no pasa nada Vamos a la peor a esa Sí, 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 sí Uy, uy, uy Ahí está, ahí está Nada, yo siempre vuelo Dale, ¿la mandamos? Dale Dos escaderas Al tope, perro Dos escaderas Dale Igual Igual Nada, tres, siete Me ganaste igual No, pero bueno, no importa Yo creo que acá Se puede ganar Ricky, Ricky O sea Ganar una derrota Derrota Me robó Me robó ¿Qué? Me robó Sí La puta Hijo de puta No tiene nada Respeto Uy, ¿te granpeo? No, amigo, ¿qué me hiciste ahí? ¡Hackeado o faltará! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Casi con chatulare! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pusiste eso? Bueno, voy a verlo arriba ¿Te pelearon, puto? A ver, a ver ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué suena como? ¡Ah, no! ¡Puedo reír! ¡Esto es el muerto de la salida de directo! ¡Eh, chupan! ¡Estás corriendo contra alguien de play, hijo! ¡A ver, se me cambió el coso! ¿Qué construimos? Ah, madera, porque se me había cambiado el final. ¡Dale! 1, 2 Estoy leyendo tu buena tarde Me toque a fa 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 Uy me toque Uy está pegado Nooo que puta Dios me valió sal Amigo que duro que ustedes Me maneja y le dije no no no, ya está le pongo una trampa a yo amigo Y me di cuenta que no me dejaba poner una trampa A ver me le pongo unos 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 music No 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 Mira Mira el micro bajan ¿Cuántas? ¿Escuchaste desde 90? No no lo escuché Está épico amigo El otro que tenés que escuchar es la de Tron y Babi Fresco Amigo como me comienzas? Deleteado no papá ¿Qué me iba a hacer? Deleteado eso Deleteado eso Deleteado es esto mirá Buen Otra vez 36 No pero me metiste un tiro y me quedé todo loco Uh ¿Qué me pasó ahora? No 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 Que culo roto No 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 Un sistema Venta, pene, fena Venta Venta, lleno, venta, Venta, me cambié la configuración de algo Mejoré banda en anime Mejoré banda en anime Que no�� en mí Te mejoren banda en anime Claro Vos y vos sos muy bueno el otro Ay, nunca fuiste tan Wow, shit, bro No, no sos malo Pero amigo, ¿por qué yo me deja gozir? Por eso traigo una pareja Se cae ahí ahora Me está disparando Está así, boludo Vale, está así Pero el tipo te lo juro que hice así Está haciendo así Y no podía lo traer amigo No sé qué me pasó Y después está ahí parado como leo Oh Vamos a ir acá A ver, a ver, a ver, a ver A ver Casi me he rompido Le he quedado Rage Bum 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 Con los copos muy lento Nunca vi a nadie en vez que le salgan los 3,60, 3 Pero no ventas rápido No, no me tires No, no, no me tires A ver Bum 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 ¿Qué hizo tan 200? 54 de sangre, amigo Andándote ¿Qué? ¿Por qué siempre que intento hacer eso me sale eso, amigo? Andá, 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 dejame encontrar algo Ah, ya no me, ya no me Andá, ¿ok? Claro, no puedo hacer eso Porque antes yo hacía eso para cancelar Pero bueno, no importa He de que ahora pongo trampa Repíbala Vale Me está mirando un hill, bro Oh, dejó de matar No, porque Traca, subo Subo Pero regreso, carnal Ah, ¿qué le pasaba? No, una, loco No fue cero No fue una Choren, te lo mando ¿Qué es esto de la concha de madre, hijo de puta? ¿Qué es esto de la concha de madre? Mirá, mirá Tiene una cita de borro muy trabajable este Acá se acáse Uy ¿Qué me decís malo a mí, eh, la concha de madre? Eh, hijo de puta Eh, eh, eh Eh, eh Eh, dale, ¿qué, eh? Dale esto con pepe Dale, dale, puta Venga, venga La puta que es la mamá, boludo Dale, dale, dale Yo me quedo todo expectando con esa cara de tope a la presa Dale, puta Mira la gente de bot que tiene Uy, tiene Tiene re caquera, eh Eh, yo te... Amigo malo, hijo de puta Yo te... Eh, piola o me medio cojo Hace puertas, no, no, no Bueno, veo, te respeto por hacer puertas Hace puertas El loco hace Te da a la coja, papá Yo es mi chota Bicho, ¿Sabías que yo era de tu team antes? Sí Pero ese no juego, pero agarro armas igual Por si les due Pero no fui porque eran unos bots Ahem ¿Me neceses? Ya Uy, dale Una calera, dale Dale Uy, a mi no, perre te me ha cojo Que se va haciendo una mesa Jejeje Jejeje Estamos de primero Jejo, lo estoy matando A fa, 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 fa Fa, a fa Fa, fa, fa Fa, fa, fa Pum Ay, cosa Se cae, se cae, se cae, se cae Ay, se cae el bot ¿Subís o no? ¿Y cómo está en Chile allá? Que droga Que droga Madre No se puede, se come dichos Ese loco Jejeje Vea Pero acá abajo no llegan ni los Ni los Ni los Es copitazo, bro Va Uh, acaso La primera escopitazo que me da De noventa, boludo Y después me esconder, amigo Digo, snoper Mi cosa No Lo Lo otro Es mal que ¿Qué es que ven, eh? ¿Quien ganó? ¿Eh? 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 ¿Que dispara, eh? ¿Que me disparas, la recorreta? ¿Que van a hacer todo? ¿Que van? ¡Ahí va! ¡Era un rostro pa'l lado! ¿Qué robes? ¿Era un rostro pa'l lado? Sí, bro, escuchaste ahora de vos, Q. Ahora va a seguir todo el 30. Gracias, bro. Ya, ¿por qué le disparaban todos al loco? lo voy a dejarme a dispararme, pero bueno vea malardo, boludo vea a pico lo mato a pico arropeo eso me dijo malo espera que me disparo malo concho malo weon ah, ya se porque esta mono porque no sale de la casa sabes porque? no, 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 no no, no, no están reprimiendo oh, abrió, abrió, abrió estoy bailando bro nooo eres el malo ahora le dicen al naxido del malo yo no se que mató a pico quien yo no ponía paño del malo y como he dicho un joalo y pierca la casa para un puchillán si vamos bien me quiere pegar el comercio no a mí no me dicen Como bicho A ver, esta originando de mamá Cosmic bicho ¿Nombre de Perú? Es la tierra del clan Cosmic Cosmic Kids Es un clan de mierda de todos Malos No, pero tipo es originar el nombre del clan Oh anda, voy a confundir acá El disco me hace porque si Si, broma Ya que le escribo la trampa Ese es como los dos amados Ese es como los dos amados Quiere matar al pico el malo de todo este No puedo, boludo tío, che vida Vale, no Mirá, te bailo Decís que lo mató Uh, a casa Si, probablemente A mi me metieron los que pedazos porque si No, siguenme luego, pero me metieron No, loco, no me tiré Fui yo, fui yo Uh, acá se malo Vea, como ves que lo delestido Me quiere matar con el hermano Ja, ja, ja Rá, caja Vea ya, guau ¿Qué es el baleo? 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 me rita el lento casa 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 no no le pudo matar el trampa no le doy no le doy no le doy que hijo de puta que me haces kill que no que no que gordito quizás vos le ganes en los pvp pero este chabón te esta rompiendo el ordo no digo nada que me esta rompiendo el culo cuantos que el tenes ah tiene 5 7 o la posta boludo amigo yo no me tengo lave no me puedo muy bien no me puedo caminar no me puedo caminar uuh maluq no le pego una mano no le pego una mano boludo uuuuuh uuuuuh Uy, uy, no, uy A mí se me fue ya A mí no me fue Mirá mil noventa, boludo Andá en directo y mirá mi directo Mi directo Mi directo Bueno, ahora está bien Pero vos no tenés escuela mañana Sí, ¿no? Yo sí Porque yo también para la puta madre Matendo a Santi, ¿quién es Santi? Hola amigo, se bajó una banda en la resolución del directo En 144p Su cerebro ¡Era broma! Pensé que querías que mataran, amigo ¿Qué? No Quiero agarrar esto Ahora tiro Casi no me he tenido ningún gran cáncer Este bueno, tipo Oh amigo me diles yo Oh, fai, 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 fai. Vos, bichos, juegan. Oh, acá esa malita. Le pegué un cifra. ¿Qué haces vos? Estoy re enojado con esta escalera, loco. ¿Qué le pasa la re boncha en tu madre? Estaba re enojado con la escalera, bro. Le disparaste la escalera y dije... ¿Qué te lo haces? Le cogotaste la escalera, bro. Estoy re caliente Vos bicho, ¿en qué juegas? ¿en PC o Play? En Q1 ¿En Nintendo? Se le escucha el teclado, paradito ¿Esto qué? Ya, ¿qué ha pasado? Che amigo Alto, lagarto estoy teniendo Ahora sí ¿Qué te quedé? ¿Qué? ¿Uno de ti? Esto es lo más básico del mundo Esa escalera, viste, que es con rampa y pared Tipo, pero te lo juro que se me estaba labiando en el medio Mira, ¿qué le pasaba? Che ¿Por qué está? Ahí está, no sé, estaba loco ¿No puede ser que un chileno esté Manteniendo la pared? ¡Ahhh! Trapeado, pete Acá, maleta, acá Maleta, maleta, maleta ¿Dónde está? En las llamitas Ya, aquí me disparo ¿Me llego, no? Vea Yo no fui, no ¿Quieres vendas? ¿Por qué? Mira acá, maleta, acá, acá, acá ¡Para, me va, tío, gordito! Sí, te lo llevo todas Para, gordito Quiero todas ¡Sí, me llevé todas! ¡Ah, maleta, maleta, maleta! Queda una, boludo Queda una, no te la puedo creer, la baja La, arriba Acá, maleta, acá, 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 acá Acá, 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 acá Mira, dale, trope Uy, que se me mata Acá, 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 acá Acá, acá, maleta Dale, lámpa Dale, lámpa Bueno, puh Te voy a hacer, bueno, y te voy a dar varias Ani Paría Acá te deje De nada Acá, acá Mira, pasa por acá ¡Pero pasa por acá, Yeti! Claro Oigan, bro Algo está pasando acá Uy, se lo hagué todo No, pero ya me esconden En Colombia En Colombia En Colombia En Colombia Más largo Más largo el bicho Tenés 5 kilos y media hora, boludo Bueno, vos, ramos o marismo, ¿eh? Pero ya no estoy jugando a otro grupo de campo ¡Qué peor! ¡Qué peor! Mal, sí ¿Qué no mirás mal? La reconcha de tu hermana No, no, tenés que... ¿Qué te saqué con el segundo? Puto Siente se la re come Mirá, vení ¡Papá! ¡Pachiu! Como bichos Como bichos, puto ¡No! ¿Qué lado te tiene, amigo? Normal de un chileno, po... ¡Estás re encerrado, lector! No está Quiero la quiera... ¡Pero no dispare a mí la reconcha de tu hermana! No te quiero disparar vos Pero te dispare vos porque soy vos ¿Por qué? ¡Porque soy vos! ¿Qué coño? No sé cómo Ya Métete No, what the fuck Pero amigo, ¿qué me pasa? ¡Ah! 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 ¿Qué talía de mi salir? Este es un camino que... Esta lleno de minas Uh! Me metí un piraco, tío ¡Qué flipas! Mira, chavales, Dios me pongo aquí A remar, mira, tío y y si te matas ¿Pero sos un mod de rama? De A7 llegaban también el mod Estamos jugando una pelea discapacitado ¿Pero qué querés? ¿Pero qué querés amigo? Tenía todas las paredes de él, no podía salir ¡Algo! ¡Pum! ¡Escopetazo! ¿Cómo te maté este bote boludo encima? ¿Qué querés campo? Tenía todas las construcciones y yo caí en el medio de su construcción ¿Vos también sos medio boludo? ¿Pero qué querés? Estaba peleando con dos y me caí ¡Uh! 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 ¿Hace más team para matarla ahora? Solo ahora ¡No se va el team! ¡Nooo! ¡Aprovecho! ¡SIIIIIII! El discapacito me arranco tu cabeza ¡Ven a ver otra boludo! y se rompió la escalera de trabajo y en otra familia casa malo ay dios mío que me lo que es este tipo ah no, ah no estoy jugando un celular escúchame bro, cara a boca me calmo no amigo tranquilo ramo voy a llevar me entero lento del sonido te estoy ayudando ramo ah porque te ha tocado los botones loco jejejeje estaba tocando todo ay hijo me rendí puta si que 7 de 7 si malo te lo cerro toco si me he metido en un cachisco me la sonde a malo, estoy lento uuuh se curó no? cuando me matabas a la gente te curas no? no no? no? bueno ni un poco hasta reviento igual eso no te pegó que hijabula y eso no le pegó tiene un horto uuuh espera ya voló no me maten pero si no me matan y vos me disparan a la re concha de tu hermana yo no te voy a hacer nada ok 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 hijo de puta te había cara de pelotudo y bueno que crees que vos tenes cara de pelotudo en la vida real y no te digo nada jajaja jajaja Se queda de la trampa jajaja te quedo en la trampa uuuh A partir de comedichos, me mata, me dañera ¿Qué, carajo? Hijo de puta, pensé que era... No me deja salir amigo, que porongas, se me lavió la ventana Fuertix No entro por la ventanilla, que onda bro No, 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 no... Fuertix Capaz que salí de acá, si te voy a poner otro ahí No se puede... Vivo, que anda... Salimos unos pasajeros Que concha pasó amigo Pero que concha pasó No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Gracias. 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 Chau gente. Hasta aquí el directo. Chau.